Vamos a ver el recuteco, lo que dejó la fecha. Estuvar está molesto. Molestísimo. Asado, asado. Más molesto que Chemo después de la selección. La fecha no nos dejó mucho, ¿no? Dos empates aburridos y un empate que a los hinchas de la U les dolió mucho. Estuvo entretenido. Empezamos por las pepas. A ver. Arrancamos con Miguelito Torres. Así a los 32 minutos. Un periódico un tipo que estuvo le llenando mucho tiempo. Pero está rejaliz, manganía. Un centro, Viral. Buena jugada de periódico, muy buena. Sí, bien. ¡Torres! ¡Torres! ¡Muy bien! Y ahora... Esto, mira, Torreja Fernández. ¿Pero qué le pasa a Superman? No ha sido noche a los arqueros, ¿eh? Torreja, Torreja. No, si los arqueros han estado... Mira, ¿cómo no agarras esa bola? ¿Cómo no la tiras al córner? Sí. Mira dónde la tiras. Pues, ¿cómo la van a caer así? Al medio. Error. Al lado. Y mira... Otra vez algo. Se la puso en la mesa. Mira, mira qué caradura, lima, ¿no? No, es nuestro amigo. No, es nuestro amigo. Es nuestro amigo, pero... ¿Quién la mete? El defensor la mete. No, le cae en la cara, ¿ves? Y en el cruce iba a Torreja. ¿Y acá qué pasó? Ese es el segundo de la bola. Acá, ese es el único gol, digamos, medianamente aceptable, ¿no? Bueno, es un gol que... Es el gol de los siete errores. No, pues si no era gol, olvídate. Pero le pateó bien, por lo menos, al final, ¿no? Y no tuvo complicidad del arquero. El arquero ya no tenía nada que hacer. La patada. Qué patada que le pegaron a Pires. Bueno, Pires es así, ¿no? Es el juego de la máquina. Pero Pires es un jugador de la patada. Pero acá no hay... Acá creo que no hay intención, porque el tipo va a gustar la pelota. No, no hay intención. Dios mío. No hay intención, no. Yo no entiendo, este... No, pero entra la ambulancia. ¿Por qué rápido? Pero es la ambulancia, se va rápido también. No. Se lleva en la única cama que había. Hay que ver qué va a pasar con Pires. Ojo con Pires. Ojo con Pires. Ojalá no le haya pasado lo que le pasó a Fleitas en su momento, ¿no? Miren, claro. Miren esto, centro de Guaduco buscando el gol. Miren, ahí viene donde están chiquitos Flores. A ver. Miren, ahí sale, verde, sigamos. No, no, sincianos. Ya. Solo, solo. No. ¿Qué hizo? Pero esto sí... No, eso no se entiende, ¿ah? Se acababa el partido, minuto 92. Más lento... Ya, oportunidad. Que formarían los remos. Más lento de Fuc. Aquí está. ¿Quién está jugando acá? El Boy. El Boy. ¿Qué está? Miren, abajo, ya. Así es. No puede errar eso. El hoy es el pederito. El hoy es el pederito. Pero yo lo tengo que dejar de testo, ¿ah? A ver, una más. Rosel, ya. Pero Pituquito, cada día, está más pobre que hueva Piscito Benadín. En el palo. En el palo. ¡Casulo! ¡Casulo le pegó como ese! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Casulo! Y creo que también está medio definido este grupo, ¿no? Sí, sí. Oye, creo que le está pegando al palo. ¡Pero me la quedó! ¡Cumpleaños Navarro! ¡Cumpleaños Navarro, sí! Saludos por tus 60 años desde acá, ¿no? Estuvo resfriado, ¿ah? Hay que darle un... Se fue de blanco Navarro. ¿Qué tenía en la primera comunidad? ¿Cuál es su cumpleaños? Eras un santo. Ah, ya. Es un santo, pues. Y mire, y el hijo jugó en el rival, en el equipo de Ciencianos. Es difícil, ¿no? El empachado. ¿Quién es este? El que se comió cuántos goles se comió el empachado. Mira, Machito. El empachado, realmente. Ese no. Hay que ponerle un poquito un régimen, ¿no? No le quedaría mal. No aguanta los regímenes, ¿ah? A ver las palabras, escuchemos. Es un pelado loco. Se perdió como cuatro goles y hace uno nada más. Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a felicitar? No, que lo voy a felicitar a este hijo de... ¿Por qué le dijo eso? No, pero a ver... Porque si se perdió cuatro goles, ¿cómo le va a felicitar? Pues está bien. Pero lo dijo con un cariño. Estaba hablando de Julio Caicedo.